París ya tiene un nuevo museo, la Bourse de Comerce o Bolsa de Comercio. El multimillonario François Pinot, uno de los hombres más ricos del mundo y apasionado del arte contemporáneo, ha invertido cerca de 200 millones de euros para restaurar el histórico edificio situado en el corazón de la capital francesa. Este es el tercer museo de François Pinot. Abrió sus dos primeros en Venecia hace unos 15 años, el Palazzo Grassi y la Punta de la Aduana y desde aquel momento en Venecia François Pinot había anunciado que deseaba, cuando las circunstancias lo permitieran, abrir también un museo en París, que es su ciudad, la ciudad en la que vive, la ciudad en la que ha construido su colección. Pinot recurrió al arquitecto japonés Tadao Ondo para que diseñara el edificio circular inspirado en el Panteón de Roma y fue la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, quien le ofreció alquilar este edificio histórico durante 50 años para exponer sus pletóricas colecciones. Es un edificio genial desde el punto de vista arquitectónico, es un edificio redondo que encarna las utopias arquitectónicas de finales del siglo XVIII. Es el primer edificio de Francia que recibió una cubierta metálica, la primera cúpula metálica, ya que data de 1812. Es un edificio cuyo diseño y decoración son de una gran riqueza, nos dice Jean-Jacques Lagoon, director general de la colección Pinot. Gracias. 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 Gracias.